Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo en publicación de vida psicología. Hoy quiero que hablemos de una pregunta que me han hecho un montón y es si dos personas narcisistas o psicópatas pueden ser pareja o pueden juntarse y llevarse bien básicamente. Y primero que nada la respuesta es sí, directamente. ¿Dónde lo podemos comprobar a esto? Principalmente en las alianzas que crean porque tienen objetivos en común y en los monos voladores que es una dinámica que ya hemos explicado mucho que es cuando hay una cuestión más grupal de maltrato, de complicidad en el abuso, de complicidad en la mentira o incluso de manipulación en sí de otras personas. Las personas narcisistas y psicópatas van a juntarse porque saben que les conviene juntar esas fuerzas de uno y del otro para un objetivo en común. Además saben que el efecto de grupo, el efecto de manada también les ayuda en términos de la dinámica de los monos voladores, por ejemplo, para lograr sus objetivos. Y esto lo vemos cuando descubrimos que estuvimos en una relación así, por ejemplo, con una persona así, que esa persona no actuó sola o solo, sino que su familia estaba de acuerdo o sabía lo que hacían y lo defendían o sus amigos, incluso gente de tu ámbito logró secuestrarlos o manipularlos de alguna forma y hacerlos que se pongan en tu contra y que estén a favor de ellos. Es curioso, pero a pesar de que empáticos y perversos y narcisistas son totalmente diferentes, sí que tienen algo en común y es el hecho de que todos como seres humanos necesitamos del otro, ya sea en el caso de los empáticos por una cuestión afectiva, por una cuestión de generar lazos, de acompañamiento y en el caso de las personas narcisistas y psicópatas, más del lado de lo utilitario de usar a la gente, de manipular, de tener robots o esclavos. Entonces de una forma u otra todos necesitamos del otro, necesitamos a otras personas. No podríamos sobrevivir como seres humanos solos en una isla. Básicamente eso es lo que nos diferencia quizás de otros seres vivos. Ahora bien, la gente que me pregunta si dos personas narcisistas se pueden juntar y pueden ser pareja, generalmente me lo preguntan porque no llegan a comprender todavía la lógica perversa que es totalmente contraria a la lógica empática. Lo que están preguntando es ¿hay amor en esa relación? ¿Hay amistad? ¿Hay lealtad? ¿Hay afectos? ¿Hay responsabilidad afectiva? Y ahí es donde la respuesta es no. Ninguno de esos elementos está presente en ese tipo de relaciones. Siempre van a ser relaciones basadas en usar al otro. Ellos también se están usando entre sí. Van a ser cuestiones de cumplir objetivos, metas, usar el dinero de la otra persona o usar el puesto social de la otra persona. Que puede ser narcisista, no importa, pero puede tener dinero, puede tener poder y a otro narcisista le puede servir. Entonces ¿por qué no se podrían juntar? No hay nada realmente que les impida. Ahora bien, va a ser una relación basada en quién tiene más poder porque al final ellos buscan someter. Entonces siempre va a haber una lucha de poderes y como una jerarquía y al final sí puede haber una persona narcisista que ceda un espacio o que baje el copete por decirlo así y permita que sea la otra persona quien domine más. Pero ellos van a seguir manipulando o dominando desde otros lugares. Pero de todas maneras no deja de ser una lucha de poderes y de ver quién es mejor, quién es más fuerte, quién maneja mejor al otro. Al final obviamente eso es una relación tóxica y el hecho de que sean pareja, por ejemplo, no quiere decir que sean fieles uno del otro. Así como cuando están con una persona empática y le hacen de todo, estar con una persona que es narcisista, que es igual o muy parecido a ellos, a lo que ellos piensan y ven y cómo ven el mundo y cómo ven a los demás, también le van a faltar el respeto a esa persona, también le van a ser infiel y al final van a terminar queriendo aplastar al otro porque esa es su naturaleza. Lo mismo pasa con los monos voladores. Uno suele creer que porque la persona manipuladora está rodeada de monos voladores, de supuestos amigos, de una familia que los apoya o incluso tu propia gente apoyándolos a ellos, que es muy doloroso, pero eso pasa mucho, que ellos están muy bien acompañados y el que está solo como un hongo sos vos. Pero eso no es así. Primero porque a ellos no les importa la amistad y el amor. No tiene ningún sentido que te compares con esa persona en términos de soledad, porque si al final están rodeados de falsos, de gente que busca también por conveniencia estar con ellos y que tarde o temprano se van a clavar el puñal, ¿qué sentido tiene eso? Para eso mejor estar solo. O sea, al final ganaste vos. Pero sí es cierto que pasa que uno se siente un poco frustrado o impotente por ver cómo pareciera que esa persona manipuladora tiene más poder y tiene más apoyo. Pero esas personas que son sus monos voladores o incluso la gente que está siendo víctima del engaño están también en la burbuja. Son farsantes o están siendo engañados. ¿Qué sentido tiene eso en términos de amistad, de familia, de pareja, de amor? No tiene ningún sentido. Y quienes me hacen esta pregunta lo hacen por curiosidad obviamente, pero a la vez es efecto de esto de no poder creer o no poder comprender que no se relacionan desde los afectos. Al ser humano empático le cuesta mucho caer en la cuenta de que existen personas que no se vinculan desde el amor, que hay un vacío, que no hay moral y que se vinculan de una forma robótica y de usar a las personas como si fueran objetos. Es algo que se escapa a la lógica empática y por eso es tan difícil de comprender y por eso hay que seguirlo repitiendo tantas veces porque nos cuesta entenderlo porque nosotros no somos así, porque no vemos a los demás seres sintientes como cosas sino como seres. Entonces los respetamos o tratamos de respetarlos, tratamos de entendernos, queremos dar amor y queremos recibir amor, pero de parte de un narcisista, de un psicópata eso no es así, es totalmente diferente. Dos narcisistas o dos psicópatas pueden juntarse porque lo hacen por una cuestión de utilidad que le encuentran a las otras personas. Sí, al empático le pueden robar un combustible de tipo emocional, pueden robarle esa entrega incondicional que tienen o esa capacidad de dar y de dar mucho a los demás. Cosa que a una persona narcisista obviamente no le van a poder sacar porque no entregan nada, no pueden dar nada porque no quieren y es todo egoísmo puro. Pero sí que pueden hacer una alianza en donde ambas partes están de acuerdo que se necesitan mutuamente para lograr un objetivo. Cuando dos personas narcisistas o psicópatas se juntan obviamente que hay un contrato previo. Es muy diferente al staff emocional, ¿cierto? Porque acá sí saben exactamente con quién están tratando. Saben perfectamente que va a haber una lucha de poderes y sin embargo lo hacen porque en algún punto la meta final es mucho más grande que perder esa oportunidad de usar el dinero de la otra persona o usar el poder que tiene la otra persona. Entonces es como un contrato en el cual vos me das esto y yo te doy esto otro y logramos una meta en común o una meta que se pueda alcanzar si nos unimos y nos aliamos. Si desde la perspectiva utilitaria y perversa que es la perspectiva que tienen las personas narcisistas y psicópatas hay un deseo de poder y control sobre los demás dentro de este objetivo en particular está el uso de otros que tienen el mismo objetivo para apalancarse. Por eso decimos que hay muchos monos voladores que por ejemplo son gente que no pueden valerse por sí mismos y que van a apoyar al abusador o al maltratador y le van a aplaudir todo lo que hacen porque ellos sienten que estar cerca de esa persona narcisista o psicópata les da cierto prestigio. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se apalancan con otras personas que tienen los mismos objetivos o que tienen objetivos parecidos. Estas son las alianzas. Entonces, como te decía, no son relaciones como lo entendemos nosotros. No son relaciones afectivas. No son una amistad, una relación de pareja, familia. O sea, no se trata de eso. Por más que los títulos sean esos, por más que digan somos pareja o somos amigos, ese no es el trasfondo de la relación entre dos personas perversas. Y fíjense qué curioso. Ellos se ayudan mutuamente. Ellos entienden el poder de la unión, de cómo se hace la fuerza a través de la unión. Cosa que a veces nosotros estamos perdiendo mucho de eso, ¿no? Estamos perdiendo la capacidad de juntar fuerzas y de ponernos todos en pos del bien común. En este caso, cuando hablamos de personas narcisistas, no estamos hablando de que se unan para el bien común, obviamente. El objetivo de ellos es cumplir sus metas personales y egoístas. Se ayudan, que si bien es la ayuda mutua, no es un valor que ellos tengan, pero en este caso lo van a hacer. Van a ceder esa parte de su ego porque saben que les conviene. Saben que al final van a lograr o que van a conseguir más rápido esa meta. ¿Y cuáles pueden ser esos objetivos utilitarios o perversos? Uno de ellos puede ser destruir a un mismo enemigo para hacer daño a una sola persona. En el ámbito laboral también vemos ese tipo de dinámicas grupales. Cuando uno muestra valores empáticos, cuando haces las cosas correctamente, cuando sos honesto en la vida, cuando estás en contra de la conducta narcisista y psicopática y la señalás. Obviamente que te saltan a la yugular un montón de personas que son simpatizantes de este tipo de personalidades porque probablemente ellos lo son. Es por eso que hay mucha gente que se siente tocada cuando estamos hablando en general de personas narcisistas y psicópatas. Y no estamos nombrando a nadie, pero ellos reaccionan de una forma como si estuvieran hablando de la madre o de ellos mismos. Y se lo toman muy personal. ¿Por qué? Porque simpatizan con lo que es parecido a ellos. Si ellos son narcisistas y psicópatas, obviamente que se van a sentir identificados con las conductas de las cuales vos te estás poniendo en contra o a las que estás criticando. Es sabido que el que se levanta en contra de la injusticia y de todo lo que es maldad en el mundo, se gana muchos enemigos. Por más que no te pongas en contra de nadie en particular, te ganas un montón de enemigos porque son todos estos narcisistas y psicópatas que no les gusta para nada que los desenmascares. Y como estás mostrando esos valores empáticos y honestos y valores reales humanos, y por eso también cuando hablas de tu caso en particular, de lo que vos sufriste con gente de tu entorno, va a haber personas que capaz hasta ni conocen a esa persona e igualmente se pongan en contra tuyo y te critiquen. Porque al final es como que los estás atacando a ellos porque estás criticando y estás poniéndote en contra de la conducta narcisista. Estás despertando y te estás dando cuenta que eso está mal y la gente que apoya todo eso se va a poner en contra tuyo también. Al final tener o no tener empatía lo vamos a reconocer por las conductas y por actuar coherentemente en el mundo. Si algo es injusto, hablar en contra de eso, levantarse en contra de eso y hacer justicia o por lo menos levantar la voz y no seguir apoyando el maltrato, el abuso y a las personas que ejercen este tipo de comportamientos. Otro de sus objetivos va a ser escalar socialmente a puestos de poder. Por eso es que pueden ponerse en pareja con alguien que tiene dinero, que tiene reconocimiento social o que conoce a alguien que le pueda hacer un gancho ahí político o económico o lo que sea. Y ojo, las alianzas pueden ser ideológicas, pueden ser grupales en cuestiones que no tienen que ver con relaciones supuestamente afectivas solamente. Estamos hablando de que siempre que a ellos les venga bien, que van a conseguir ese puesto o eso que quieren alcanzar, si tienen que hacerse el amigo de alguien que también es narcisista, que también es psicópata y está buscando también esa lucha de poderes, bueno, pero si les conviene lo van a hacer. Otro de los objetivos puede ser simplemente el hecho de disfrutar, estar con una persona que al final tiene los mismos gustos y las mismas preferencias perversas que vos. Obviamente que esto no tiene nada que ver con los afectos, como te decía, no tiene nada que ver con el amor, pero dos personas narcisistas o dos personas psicópatas disfrutan de ver sufrir a los demás, disfrutan de provocar dolor en los demás y de reírse, de burlarse, de hacer daño. Obviamente que es como una forma de entretenimiento, juntarse con personas que son así e ir juntos por la vida dañando y perjudicando y riéndose de todo el mundo, de todo el daño que hacen. También son como que se hacen de payasos mutuamente. Desde luego se van a cansar de difamar a la gente, de chismosear y entre ellos estar hablando de esos temas y engrandeciendo su ego o creyendo que eso los hace superiores a los demás. Y por otro lado también pueden usarse para aparentar, para las apariencias. O sea, si tenés a una persona narcisista que es físicamente lindo o linda y eso es como si fuera una extensión tuya de tu propio ego grandioso, eso también le sirve. También le sirve al personaje o el dinero que tiene la otra persona, el hecho de que conoce a otra gente que es famosa. Todo eso es apariencia y también les puede servir. Es otro de sus fines y otro de sus objetivos utilitarios. En una perspectiva utilitaria y perversa no existe deseo de amor y ser amado. Esa es la diferencia entre esta perspectiva y la perspectiva empática, donde sí hay un deseo de amor y de ser amado en algún nivel, porque obviamente hay gente que tendrá una incapacidad de amar correctamente o de expresar amor correctamente. Esto tiene que ver con el desarrollo personal y cómo hemos trabajado nuestras problemáticas, el autoconocimiento. Ahora bien, en un mundo donde obviamente hay personas que usan a los demás y donde se enaltece ese tipo de comportamientos, no hay que descuidar la perspectiva empática para proteger este deseo de amor y de ser amado. Y que no sea abusado por las personas perversas y narcisistas a su favor y en contra nuestro, necesitamos trabajar nuestro desarrollo personal, los límites y educación sobre todo en las relaciones abusivas, para que podamos evitarlas y luchar contra ellas. Que no nos hagan creer que es mejor ser frío, usar a la gente, aprovecharse en lugar de seguir buscando el amor, de seguir buscando la verdadera conexión. Compartí este video con alguien que sepas que puede servirle. Apóyame con un me gusta, con un comentario para que YouTube recomiende mucho más esta información. Y no te olvides de suscribirte, así no te perdés ninguno de los contenidos. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.